Luna que el cielo cruza serena Brilla para que los pescadores vean la orilla Lucero que marcas el horizonte, tráelos con vida Porque la barca de nuestros hombres anda perdida Reman los pasos desnudos, se funden sus cuerpos en uno Y reman, empujan el remo con fuerza Los vientos avisan tormenta, la noche es más negra que nunca Un canto lejano los junta Ay, barruntos en el Caño San Miguel Tenemos de prisa que volver Ay, barruntos en el Caño San Miguel Ay, barruntos en el Caño San Miguel Luna que el cielo cruza serena Brilla Ayuda a los que son gente buena Brilla 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 Reman los brazos desnudos Reman, reman Se juntan sus cuerpos en uno y reman Reman Sus besos llegaron al cielo Quedaron sin fuerza sus brazos En la tempestad perecieron La nave llegó ya a pedazos Y dicen que se escucha en la noche Un canto desde un bote En la tempestad perecieron La, 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 la Gracias por ver el video.